No ganas al intentar en olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera por tu ruta Y eso te traje ese recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas, vas a acordarte de mí Yo sé que otro está hablando, a tu oído Palabras de amor como yo te hablé, más yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor, hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas, vas a acordarte de mí En las noches envuelta en el silencio de tu cuarto Antes de dormir tú buscas mi retrato Pero aun cuando no quieras verme sonreír Ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada Pensar en el amor de ese momento Desesperada no lo sé intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú vas, vas a acordarte de mí Yo sé que mientras existamos, recordaremos Y que el tiempo transforme todo amor, en casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí No ganas al intentar mi amor, en olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Y activar, tretadúrpera